Cuando me propongan uno chido, 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 Camagüey, entonces diré que sí. Oigan, Albertano, nos confiesa el motivo por el que no ha querido hacer telenovelas, a pesar de que le han ofrecido un montón. Oye, Albertano, ¿quieres hacer una novela? ¿Por qué? Que no... ¡Ay, se cayó! ¡Por bien! Se cayó una torta. Les cayó la torta. Ariel Miramontes Albertano confiesa a nuestras cámaras que ha tenido ofertas para debutar en las telenovelas, dejando de lado su icónico personaje. Sin embargo, ha decidido declinarlas y nos dice por qué. Pero no me han gustado los personajes que me han propuesto, por eso no lo he hecho. Cuando me propongan uno chido, 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 Camagüey, entonces diré que sí. La gira de su show de Albertano, con el que visitaría distintas plazas del país, está en pausa por el momento. Y el show personal, ahorita lo tenemos tantito descansando porque tenemos muchas otras actividades. El actor tiene la agenda de trabajo totalmente llena y ya terminó con la filmación de la película en la que participa. Bueno, pues eso todavía no puedo contar mucho porque las autoridades competentes no me lo permiten, pero sí va a estar muy divertida. Sí, sí me gusta, la neta sí me gustó. Fue una experiencia muy divertida. Y también está padre hacer cosas diferentes. El famoso comediante se dijo emocionado por el próximo estreno de la segunda temporada de su serie, El Príncipe del Barrio, a mediados de abril. Sí, efectivamente, en esta ocasión estamos en el rancho de los papás de La Jarocha. Y miren, estamos en un rancho con caballitos y toda la cosa. Va a ser bien divertido porque vamos a jugar papeles diferentes porque La Jarocha nos hace inventarle una historia diferente a sus papás para que no se case con Melitón. Entonces va a estar bien divertido. Toda la temporada está quedando bien padre. Vive hoy Diego Barrios. Ay, ya, Albertano, estarías bien de galán de novela. Claro. Pero además también tiene su serie. Entonces, para segunda temporada. Más teatro, o sea, va a ser guapo, también debe ser muy cansado. Muy cansado. Y te lo digo yo. Con todo el peluca. Claro. Hoy traes peluquín. Hoy traigo peluquín. Con el peluquín de Playmobil. Hoy sí se la prestó a Anel. Su peluca de Anel. Ay, mandamos un pesito. Ay, ya, sí. Eso, Anel. Oigan, vamos a platicar con Eric del Castillo que está extraordinario en vivir de amor. Quiere tomarse un año de descanso para dedicarse a su familia. ¿Le quieres decir algo, Anel? Le mando muchos saludos a don Eric y a toda su familia, mano. Ahí está. Vamos a ver qué noticia. En exclusiva, don Eric del Castillo comentó hoy que a sus casi 90 años de vida sigue teniendo mucha vitalidad y disfruta mucho seguir vigente, trabajando y dedicándose a sus proyectos. Pues mírame aquí. Sí, todo el día estoy trabajando y camino y actuando. Y yo ya voy a... Tengo 89 años y medio y ya estoy rayando en los 90. Y pues yo me siento bien, bendito sea Dios. Tengo mis chachaques. Mira, por ejemplo, tengo degeneración macular. No puedo leer. Mis papeles me los apruebo oyéndolos. Mi ayudante me hace el favor de extraer mis personajes y me los grabe y yo estoy oyendo y oyendo y oyendo. El actor contó que quizá el público piensa que por ser un adulto mayor es difícil ser actor. Pero por el contrario, él siempre ha tenido mucho ánimo para las grabaciones de Vivir de Amor. Yo, pues... Mira, aquí me tratan de maravilla, me chiquean, me agarran del brazo, me traen para acá. Le digo, órale, órale. No, no, que no me vea el público porque se van a creer que me estoy acabando. No, no, no. El mezcal o el tequila. Uy, eso es riqueza que nos da la tierra, la madre tierra. ¿Ese será el secreto de la eterna juventud y fuerza de Erick del Castillo? Pues no lo había pensado, fíjate, pero yo creo que sí. Y no se adelantó que acabando de grabar se dará un receso en su carrera en busca de dedicarse más a su familia. No, 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 fíjate. Nunca aspiro a nada de tener. No, no. Lo que me caiga, sí me gusta. Ahora sí, yo ya estoy pensando, sí, descansar por lo menos un año. Irme a viajar con mi esposa, visitar a mi hija, Kay, irme con Verónica, con mi nieto. En fin, sí quiero descansar por lo menos un año. Eso sí quiero hacerlo. Quiero ir a España, quiero volver a ir por allá que hace años que fui. Para hoy, Ernesto Buitrón. Ay, qué bueno, don Erick, que lo chiquea, que lo trata re bien porque se merece eso y más. Y más, hombre, muy trabajador. Con una trayectoria impresionante. Tan profesionales, señores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!